¡Hola gente! ¿Qué se pasa? Bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a The Crew, al gran viaje. Vamos a continuar por donde los dejamos. Si me veis un poquito aquí en chungo con la voz que estoy resfriado. Y vamos a continuar en Nueva Leán. Este es nuestro objetivo y esta es nuestra ruta. Así que tiene una pinta que va a ser bastante bonito. Y nada, vamos a darle caña, ¿no? Mientras comentamos algunos temas de actualidad y de, bueno, que cuando estaréis viendo estos no sean de actualidad. Pero bueno, ya me entendéis. Como siempre, ¿no? Venga, va, que cargue. Vale, eso es. No me interesa, Troy. Eso lo vimos, ¿no? El monumento este lo vimos. Ah, no, que es un puto faro. El R1 era para cambiar la cámara, si no me equivoco. Un poco más lejos. No, era la segunda. Ah, esta era. Vale. Que no, Pazo. Tenemos una parte de algún coche por ahí. Empezamos el día lluvioso. Sí, señor. Como está ahora mismo aquí en mi ciudad. Un día un poco nublado. No llueve, pero... Porque ya estamos cerquita del verano. Pero está nubladillo. Sale el sol. Vuelve a ponerse nublado. Bueno. ¡No! ¡Uf! No sé ni cómo coño lo hemos esquivado. Zoe. Otra pesa de cojones. Qué pesada la gente. Qué guay, tío, ¿eh? El de los barquitos. ¡Aparta! Y bueno, lo primero que quería comentar era que... Bueno, una noticia bastante mala. Para mí es mala. Para algunos no sé. Pero es buena. Es mala, pero es buena. ¿Por qué? Vale. Bueno, No Man Sky se retrasa hasta... Agosto creo que era. Un par de meses, ¿no? Malísima. Pero supongo que será para corregir, como dicen, ¿no? Algunos bugs, algunos temitas que tendrán que solucionar. ¿Y eso qué es, tío? ¿Qué está allí? ¿Un barco? Parece de esos de petróleo que están en el mar, ¿sabes? Y esto. Así que no sé lo que harán. No sé qué fallos tienen. Pero para retrasar los dos meses, que no es mucho. Así que eso dicen, ¿no? Después a lo mejor son más, pero... Por ahora son dos meses. Yo quiero pensar que son eso. Algún tipo de bug o... Algunos parámetros que hay que ajustar o... No sé. O implementarán algo nuevo. Que lo dudo porque con tan poco tiempo. No sé, no sé. A lo mejor sí. Y vamos a ver. Es un juego que tengo bastante ganas de ver. Joder. Es que con la lluvia se conduce súper mal, guío. Este puto juego. No sé qué pasa, que los coches derrapan... Hombre, está bien porque es un poco real, ¿no? Pero derrapan demasiado, tío. Es como... ¡Wow! Decimos cuando llueve no es que ya carretera mojada. Y no llueve y ya veis. La carretera está en Charca. ¡Madre mía! Y eso, es un juego que tenía bastantes ganas de ver. A ver qué... Qué se podía hacer con él. Si me lo pillaba, no me lo... ¡Oh, qué guay! No me lo pillaba. Dime que nos podemos subir ahí, tronco. ¿Qué haces ahí de picnic? ¡Cabrones! ¡Que está lloviendo! Putos locos. ¡Oh, no podemos subir! Pero qué putada, tronco. ¡Joder! Pues nada, seguimos nuestra ruta. Con el coche más roto que el carajo. Vale, un momentito que yo me haga la puerta. Una paucita y ahora volvemos. Vale, seguimos. Ya estamos aquí. Y nada. A esperar toca. Lo bueno es que en agosto... Es que hay poco tiempo, ¿eh? Pillar 0 en agosto y en un mes y algo, un poco más... Otra vez a estudiar o... Al que esté estudiando, claro. Esté trabajando no es el libro, pero... Ya me entendéis, ¿no? Es un coñazo. Yo pensaba yo, y me lo pillo... Tengo todo el verano para darle caña y... ¿Sabes? Que es un juego que hay que dedicarle muchas horas. Pero bueno. Mira, un monumentito guapo aquí. ¿Qué coño es esto? Port Arthur. Puerto Arthur. Parece un puerto de... Petrolífero, ¿no? Yo no sé. Este puerto que se fundó en 1895 en la orilla occidental de un lago... Acoge a muchas de las refinerías de Estados Unidos. Ajá, refinería. Vale, bueno. Mola. Y ahí el puente... Qué guay el puente, tío. Qué guay, tío. Parece tan real, ¿eh? Como las centrales típicas de... Y nada. Putada, pero guay. Porque lo corregirán. No sé qué se escucha, tío. Ahí pa, pa, pa. Cerrar las plantas a esa, ¿no? O el mismo motor, que esta es una puta mierda. Creo que es el mismo motor. Mira, mira. Ese puente... Justo este puente, el que está allí... Está hecho. Igual, igual, casi igual... Ahora mismo aquí en Cádiz. Por aquí por donde yo vivo. ¡Oh, qué copiones, ¿no? Se parece un montón. Vale, vamos a mirar. Si no nos ha cambiado el rumbo. Que a veces lo hace. ¿Ves? Lo sabía, Guillo. Lo sabía. Qué hijos de puta. Qué hijos de puta. Ahí, coño. Ahí, coño. Vale, vamos a seguir. ¿Qué más? ¿Qué más noticias repasar? Bueno, la noticia también otra... Que... Esa es una putada. Que tiene pinta de ser un buen juego y algo novedoso en la saga. Y es el nuevo Dragon Ball Fusion. No sé si lo habéis escuchado alguno. Que es de... ¿Cómo decirlo, no? Imagínate, Goku, que se fusiona con Bubu. Pues así. Todos los personajes del juego se pueden fusionar entre sí. Dando combinaciones épicas. ¿Sabes? Un Super Saiyan 4 de Goku con un trompetado. ¿Cómo será eso? Hostia, hostia, hostia. Que la hemos liado para... Hay que ir para atrás, hay que ir para atrás. ¡No! ¿Eh o no? Vais a decirme que no... Que no es... ¡Ah! ¿Cómo decirlo? Joder, Guillo. Es que esto no es normal, ¿eh? Muerto del coche. Encima que el coche no es tampoco. Es de los primeros que te dan. Que... Joder, que casi gratis, ¿sabes? Que estamos guapos y corbuchos. Vale, pero que... No me quiero imaginar cómo tienen que correr los otros coches. Porque este corre, pero este corre como un coche normal. ¿Sabes? Bueno, y eso mismo, ¿no? Imagínate. Videl fusionar con Goku. What the fuck. ¿Qué coño tiene que salir de ahí, Shiguiyo? ¿Un puto motro? Un travelo ahí de cojones. Un chiquito rabo de... De monos, ¿eh? No penséis mal. Cabrones. No sé, ya ves. Y por lo visto no va a salir aquí en Occidente. Por ahora. Así que... Y encima de todo, por si alguien los quiere ver. Yo lo vi por 3 de juego. Ha sacado hace poco un vídeo de... Un nuevo vídeo. Mostrando un poco a Jin... De lo que es el juego, ¿no? Y está... ¿Qué sé? Tiene buena pinta, ¿no? Desde los Budokai no me he trabajado tantas ganas de jugar a un Goku. Es cierto que hace poco sacaron uno. No me acuerdo cómo se llamaba. Xenover Chronic. No, no me acuerdo, tío. Cómo era. Xenoverse. O no sé. Que tú te creabas tu propio muñeco. Y que... Un estilo de RPG. Así. Con una historia inventada del juego. Que también está muy guapo. Y los quiero jugar. Pero que no es lo mismo. Que este... Que me engancha más, ¿sabes? Estoy viendo que este juego tiene algo más que ofrecer. Y algo más diferente. Que ya los... Un Goku está muy estancado. Y... No sé. No sé, no sé. Con ganas de verlo, ¿no? Ya ve que... Que funcione, ¿no? ¿Qué mezclas se pueden hacer con él? Bien. Ya sale el sol. ¡Sí, joder! Vigilancia policía. ¿Vale? ¿Por qué no dice vigilancia policial? ¡Joder! ¿Qué manera de complicárselo? Ya el agua se está disipando. Poquito a poco, claro. ¡Qué bonito! Y bueno, ¿qué más? ¡Ah! Ha salido también el Homefront ese. Que la gente le daba de palo en la beta. Que lo flipa. Dicen que no está mal ahora. Que le han corregido bastante. Que le han puesto un poco mejor. Que... Pero vamos, que en los juegos estos ya sabéis que... Cuando ya se ganan una mala fama... Mala fama teje que la picha. Y yo seguramente que no, ni los juegue por ahora. A no ser que lo traigan en un futuro para el plus gratis. Así que... Enlazando temas con el plus. No sé si habéis visto ya lo de... ¡Oh! ¡Qué guay esta zona, tío! ¡Joder! ¡Cómo mola! Con el puente encima de los árboles, tío. Mola un puto huevo. De mi zona favorita por ahora, tío. Mira. ¡Qué guay! Es como un puto lago. Es como un puto lago. Vale. Dame un segundo. Mira, ahí hay un monumento. Vale. Continuamos. Perdonad las interrupciones en este capítulo que tenga unas pocas. Pero es un día bastante liadito por aquí. Bueno. ¿Qué se le va a hacer, no? Bueno. Siguiendo con las noticias, más o menos, de... También he visto por ahí... De Mirror Age. El juego este que hace el nuevo Catalyst. Pero vamos. Básicamente... Tío, he visto por ahí. Una especie de... ¡Ea! ¿Qué pasa? Había... ¡Oh! ¡Oh! Había como... ¡No me jodas! ¿Se puede pasar por aquí? ¡Qué guapo, ¿no? ¡La puta! ¿Y por aquí también se puede pasar? ¡Oh, Dios mío! Vamos a ir para atrás. Vamos a hacerlo, colega. Vamos a ir para atrás. Vamos a hacerlo. Quiero coger por aquí, tío. Por el filito. Tiene que ser apoyo. Sí, 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 que dé la vuelta ahí adelante. ¡Mis cojones! ¡Dé la vuelta aquí! ¡Dios! ¡Qué guapo, tío! Pedazo miniatura que nos va a quedar, bicha. Pedazo miniatura. Bueno, un momentito que hay alguien aquí diciendo... ¡Vendo melones, 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 o algo así. Vale, otro corte, perdonad. Vale, seguimos. Perdonad, aún nos ha ido el tío, pero va a tardar un rato en irse. Así que digo, nada, todas por culo. Grabo y si suena algo, pues que... Que no pasa nada. Total. Mira, ahí está el monumento. Ahí hay uno. Y otro estaba a la izquierda, tío. Estoy rodeado de monumentitos. Vale, vale, vale. Vamos a... No, ese monumento ya lo he visto. ¿Qué pasa? Ese monumento no lo he visto, tío. Vamos a coger por aquí. Sin chocarnos demasiado con los coches. ¡No, la puta! ¡Hostias! ¡Lo siento! Y nada, lo que os decía. En Mirror's 8... La... La... El juego este... Pues eso que va a tener... Va a tener una serie de televisión. Así que vamos a ver cómo coño es la ingenia. A ver si... A ver cómo coño van a hacer para que... Para que la gente se enganche y le guste, ¿no? Ese tema. El parkour es una cosa que ya dije que me encanta. Pero... Películas de videojuegos y series de videojuegos... Como que nunca... Han sabido expresarla bien, ¿sabes? Vale, aquí tenemos ya el... Lo que viene siendo... Es como un pantano... ¡Wow! ¡Qué guay, tío! ¿Quién coño vivirá aquí? Y si es mi coche que escucha... Super chulo. Vamos a ver si es por aquí donde tenemos que coger. Si es por aquí... Vamos... Vale... A ver si podemos apuntar aquí. No, pero por ahí no quiero coger, tío. Bueno, todo resto... Ya tomas por culo. Mira ese puentecito que veo allí. ¡Qué guapo, tío! Esta zona me encanta. Y eso... Otro temita. El Pokémon GO este... Que... Que... Que es para móviles... Que es nuevo y que... Había un puto hype... Y hay un puto hype... ¡Qué guay, tío! Esta zona donde los cocodrilos... ¡Eh! ¡Eh! Adiós, compañeros. Alguien online. Mira qué guay. Esta zona, tronco. Es como un pueblecillo. Mira a este señor. ¡Ah! Hay un monumento y todo. Bien, este es el que vimos antes. Hay otro a la izquierda... Que será de otro pueblecillo. Pero bueno... En otro momento se irá. No, mira. Tienen hasta sus barquitos aquí. ¡Bayou! ¿Qué escondido está esto, no? ¡Bayou! A ver. El franco inglés... De Bayou... Es un cuerpo de tierra... En una zona profunda. Ideal para pescar. Ya has aprendido algo hoy. Pues sí, la verdad es que es la polla. Me encanta, me encanta. Vamos a coger ese puente. No sé qué capítulo es este. El 12, el 13... No sé, no sé. Oh, cómo mola, tío. Lo que pasa es que ya tengo muchas miniaturas. Esos en... En puertos y tal. Así que no, no. La siguiente no será aquí. Pero vamos, que... Guapísimo, tío. Guapísimo. Esta es la ruta que hay que seguir por aquí. Mira cómo se va haciendo de noche. Lo que os decía, el Pokémon West que está... Hay mucha gente con hype. Dicen que después se mostró como una especie de endgame. Y era una puta basura. Básicamente era una basura. Y ahora dicen que se basará la realidad aumentada. Que eso era un prototipo. Que no sé qué. En fin. Creo que está montando un lío con ese juego. Y lo que está consiguiendo es que la gente se crea una expectativa. Que al final no van a ser las que van a esperar y el juego se vaya a la puta. Porque... Casi seguro que pase eso. Qué guay, pisa. Encima aquí, el tiempo es ideal. Lluvia. Qué guay, tío. Los cuervos. Esto de noche tiene que... Que molar un huevo. Mira, mira. Inunda el camino. Qué guapo, tío. Qué nivel de detalle. Los putos creadores del juego este, tío. Han tenido que trabajar durante mucho tiempo. Cada detalle, cada... Mira pájaros rojos. Mira, un... Un... ¿Cómo se llama? Un... Ah, no sé cómo se llama ese puto... Ese puto vehículo. No, qué guay, tío. Tiene que servir aquí una... Buah, increíble, ¿eh? Pero también tiene mucho miedo, ¿eh? Porque, joder. Hay cada cabañita aquí que... Qué guay, tío. La semana. Hay mucha gente que no le gusta. Obviamente, no todo... Esperarse un segundito. Vamos a ver por dónde podemos ir. Eso es más interior. Hacia allí. Qué bonito, tío. Es que todo... Es tan explorable todo, tío. Que yo creo que por aquí está el monumento que... ¿Sabes? Porque por aquí, en verdad... Ya no hay mucho más que ver. Un pequeño... Un pequeño puentecito. Está lleno de puente, eso sí. Es como una autopista. Venga, vamos a seguir la ruta que nos marca. Para cambiar un poquito, ¿no? Para la izquierda. Pues lo que voy diciendo. La noticia de la semana... Para mí. Y... Yo creo que es un juegazo. Está para PC. Lo van a poner para Play 4. Y es el de... 7 Dice to Die. O algo así. De zombie. Y su prohivencia. Online o... Sí, online. No sé cómo será, pero... Está para PC. Y la verdad es que tiene buena pinta. No es un juego que digamos que se puede exprimir mucho. ¿Sabes? Pero que... Que se le puede... ¡Oh, el cocodrilo! ¡El cocodrilo, la puta! He visto un cocodrilo. Debería darte un trofeíto por ver animales exóticos también, ¿eh? Eso molaría un huevo. A ver, si veo alguno... Intenta hacer la miniatura. Es que es muy difícil ver un puto cocodrilo, ¿eh? O sé yo que estoy videobisco. Mira el puente. Te puedo hasta caer y todo, ya va. ¿Eh? ¿Eso qué? Ah, son... A ver. Oh, qué... Ahí están los cocodrilos. ¿Cómo era para ser miniatura? ¿Cómo era? Ah, sí, así era, así, así. Oh, vamos a verlo, tío. Vale, pues podemos movernos. Y ahí hay un monumento, tío. Perfecto. Perfecto, joder. Perfecto. Pantano, simplemente. Pantano. Los pantanos son zonas... Húmedas en bosque. En este... Que no se ve muy bien. Los pantanos son zonas húmedas en el bosque. En este caso, orgás de cientos de cocodrilos... Abre bien los ojos. Vale. Lo he abierto y los he visto. Mira, aquí hay uno. Vamos a atropellarlo. ¿Lo puedo atropellar? Sí, me meto aquí. ¿Qué pasa, tío? Ah, vale. Ja, ya sabemos lo que pasa. Vale, 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 vale. Qué guay, joder. Qué guay. Bueno, lo que os decía. Que era un juego que bastante... El CTD2DS. Bastante chulo, la verdad. No creo que cueste muy caro. O no debería. Porque es un juego que... Que en Steam creo que estaba a 20€. Y después rebajado a 10. Y rebajándose, rebajándose. Así que no creo que sea un juego... ¿Sabes? Caro. No creo que pase de 20€. O espero que no pase de 20€. Porque si... Si está a 20€... Lo pillaría casi seguro. Entre yo y Shomorro... Se lo comentaría a él o... Y si él no le apetece, pues nada. Yo lo pillaré por mi cuenta. O con otro compañero. Pero bueno. No pasa nada. Vale, el monumento de antes es el que vimos... Cuando estuvimos en la autopista. Seguro. Así que ya nos queda nada más que ver por aquí, tío. Avanzar y a llegar a... Nueva Orleans. Que ya estamos casi ahí. Que ya estamos casi aquí. Joder. Y... Poquita cosa, tío. Poquita cosa. Ahí no hay ningún monumento ni nada. Hay una antena. Que pita que está por aquí. Y que vamos a meternos. Lo de antes... No era la antena, ¿no? No, no, no. No era la antena ni de coña. Mira un pueblecito aquí. Estamos cerca. Estamos cerca. Estamos cerca. Estamos cerca, ¿eh? Estamos cerquita. Estamos cerquita. Vale. Lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo. Y... Pum. Vale. Ya con esto nos salen algunas cositas nuevas. Hay uno o dos monumentos. Vale. Nuevo Leán. Seguimos viendo dos... Seguimos viendo dos. Vale. Están al puente para la izquierda. Y estamos aquí. Vale. Estación de datos encontrada. Vale. Hay uno, dos y tres. Tres, ¿eh? Hay tres en Nuevo Leán. Vale. Hay tres. Quedarse... Quedarse con ellos. No sé qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Otra vez. Joder. No, no, no. Venga, venga. Nos vamos. Vamos a mirar el mapa un segundito. A ver. Vale. Seguimos la ruta. Y llegamos ya a nuestro puto destino. Que tengo ganas, cojones. Mira, allí veo yo el monumento. Pero, tío, tenemos que coger por... Por... Por el... Punto puente este. Vamos a dar un rodeo o... No, hay que ir aquí. ¿Vale? Hay que ir aquí. A ver. Wow. Tenemos que dar un buen recorrido, tío. Un buen recorridillo. Vale. Vale, sin problemas. Lo haremos, lo haremos, lo haremos. Vamos a llegar a algún puntito así... Que yo vea... Que esté bien para... Para guardar. Para quedarnos allí. Y ahora la dejamos por hoy. Por cierto, la última noticia así que os diré. Es que... Rocket League ha dado... Como una especie de parche o algo así. ¿Sabes? Que permita a los jugadores de Xbox One y Playstation 4 jugar juntos. En partidas y tal. Contra ellos, con ellos... Y la verdad es que está muy bien. Lo tendrá que hacer siempre en ese tipo de juego. Para una mayor comunidad y la gente que... Mierda, está al otro lado. Mierda el monumento. Me cago en mi vida. Bueno, pues nada. Y ese está ahí abajo. ¿Y el otro dónde está? ¿El otro dónde está, hombre? ¿Dónde está el otro? O es. Vamos a separarnos aquí de la valla. El otro ni lo veo. Bueno, vamos a dejarlo aquí. ¿Qué coño? Pues eso. Que deberán hacerlo en muchos juegos y no lo hacen. Son unos cabrones. Así que nada. Ya sabéis. Like, comentar, favoritos. Suscribíos si aún no lo estáis. Hasta el siguiente Lsplay. Chao. 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 Gracias.